Bueno gente, Pokewilds, si os acordáis hace un tiempo bastante largo, ya subí un par de vídeos sobre este juego y sinceramente me gusta mucho, me apetece revisitarlo ahora porque hasta que no me llegue el nuevo PC, pues las limitaciones de mi portátil son las que son, sí, sí, hemos empezado con un matchup de primeras. Y bueno, para quien no sepa lo que es Pokewilds, básicamente es Pokémon en una isla desierta, se me ocurre decir Pokémon con Minecraft, por así decirlo, pero no está bien de todo seguro de que sería lo correcto, porque, o sea, sí, tienes crafteos, tienes construcciones, puedes hacerte casas, ese tipo de cosas, pero no sé si compararlo con Minecraft sería lo correcto. Y bueno, empezamos ya cerca de un laboratorio, eso es curioso, y bueno, lo primero que hay que hacer, si no sabéis cómo funciona este juego, es básicamente buscar un Pokémon de tipo planta, o que pueda aprender corte de alguna forma, en este caso pues es un combi, así que no. Y empezamos con un macho, porque los tipos de lucha son muy intereses en este juego. ¡Ojo! He encontrado un... una arboleda con un montón de persimberries, me he puesto a buscar Pokémon a ver si he encontrado alguno de tipo planta, y después he recordado una mecánica del juego que me gustaría enseñaros antes de capturar nada. Así que cuando termine de pillar todo esto, os enseño. Vale, he regresado al spawn, y vale, veis ese Totodile de ahí arriba, ¿no? O sea, es un Totodile, claramente. Tenéis la suficiente visión como para saber que es un Totodile. Pues bueno, casualmente está fuera de vista, pero los Pokémon salvajes podéis interactuar con ellos. Y en su gran mayoría, las primeras evoluciones de ese tipo de cosas son amigables, y se te unen al equipo. Y diréis... bueno, eso es curioso sin cuanto menos, pero ¿qué tiene que ver? Pues bueno, lo que estoy buscando es un Pokémon tipo planta, porque cada stat de Pokémon tiene un... O sea, cada tipo de Pokémon tiene una habilidad distinta. En el caso de los tipos de luchas, te permiten capturar... no, capturar no, construir. Algunos tipos de agua te permiten montar encima suya, obviamente si son totalmente grandes. Que imagino que Stardew no me dejará, vamos a comprobarlo, es lo que estaba mirando antes ahí un poco. Pero bueno, aquí veis que no me pone nada de surf, pero con matchup sí que me pone build. Y si le doy a build, empezamos el menú de construcción. Podemos cobrar casas, hogueras, un montón de tonterías, así cosas útiles en general, de decoración. Luego dentro de las casas se pueden construir otras cosas distintas, para más decoración interior y todo esto. Pero bueno, vamos a buscar un Pokémon tipo planta salvaje. Y reclutarlo de gratis, porque las Pokémon no es... ¡Uh! Un cementerio. Vale, eso de ahí es un Mimikyu, tengo cero dudas de ello. Y creo que me va a quedar este Duskull, porque es un Pokémon gratis, quiero decir. Claro que quiero añadir a Duskull a la parte, eso será posiblemente un... No me sale ahora mismo el bicho. ¡Un Gengar! ¡Ostras! Vale, no parece que sea muy agresivo. Porque esa es otra, hay Pokémon que sí que son agresivos. Y eso quiere decir que te van a perseguir. Una forma muy fácil de volver a un Pokémon agresivo, es robándole a sus hijos, básicamente. O sea, aquí puedes encontrarte Pokémon salvajes, que tengan... Digi huevos iba a decir, que tengan poke huevos. Y los puedes coger, sí, fácilmente. Te los puedes quedar, obviamente. Estás secuestrando infantes, pero bueno. Y como es de esperar, pues los padres se van a cabrear bastante. Hay unas trainer tips. Trainer tip. Si te quedas sin peces, te volverás al último lugar que has usado para dormir. Vale. Esa es otra, la... Eso es un Paras, ¿verdad? Diría que... No, eso no es un chido. Es un Cutiefly. Sí, claro. Vamos a pillar un Cutiefly, total. Es un Pokémon gratis. Eso. Como aquí estamos en una isla desierta, no hay centros Pokémon. Vamos, ya que estoy a explorar un poco los límites de la isla. Entonces, la forma que tenemos de dormir es usando sacos de dormir. Y, por si os lo preguntáis, ahora que tengo este Stardew, yo ahora mismo le doy a Drop. Y se queda por aquí dando vueltas. Sigue siendo mi Stardew. Stardew parece que no está cómodo en este terreno. No, no quiero dejarme Stardew. Lo siento, Stardew. Te vas a quedar aquí. Pero he visto un Corfis. Y si la lógica sigue en algún sentido, Corfis debería poder cortar árboles. O hierba, por lo menos. Y sí, en efecto. Corfis está usando corte. Y ahora, puedo cargar los árboles. Me van a soltar... No me suena la palabra. Log. Madera. También puedo cortar hierba para pillar césped. Los árboles grandes me dan un poco más. Y bueno, vamos a pillar un poco de recursos. Y empezar a construir una pequeña base, que no va a ser mucho. Pero... El sitio donde dejo al Stardew parece ser... Parece bonito si quiero poner por allí unos cuantos Pokémon. Vale. Como estáis viendo, acabo de anochecer. Que justo estaba guardando. Así que el corte va a ser un poco extraño. Pero por la noche puede ser un poco peligroso. Porque pueden aparecer los Ghost. Así que vamos a ir con Machop. Por cierto, he pillado un bonito salvaje que veo por ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer aquí un pequeño PC, entre comillas. Que los cofres de los que habéis visto ahí son PCs. Y lo que vamos a hacer es construir aquí una... Una pequeña verja. Si no me equivoco, si pongo yo aquí una puerta. Se pone automáticamente una puerta de verja. Y ahora vamos a buscar a Stardew y dejarla ahí dentro. Y vamos a usar aquí el saco de dormir para poner el punto de spawn. Y no sé si el tiempo pasa más rápido mientras dormimos o no. Voy a imaginar que no. Y eso es un pequeño problema. Porque... Ah, no. Sí, sí que pasa más rápido el tiempo mientras dormimos. Perfecto. Vale. Pues ahora si miramos el mapa... Se puede ver que ahí está el saco de dormir. Que ese es mi punto de spawn. Y vamos a ir explorando la isla a ver qué tal. Debería pillarme algún tipo de Pokémon Toura útil. Uy, mirad. ¿Eso es un Baily o un Meganium? Creo que es un Meganium, ¿no? Meganium parece agresivo. Puede atacarte si le sigues provocando. Básicamente eso significa. No te acerques mucho al Pokémon. Te puede partir la madre. Y bueno. Como veis es una segunda etapa evolutiva. Así que... Obviamente me va a partir la madre. Porque mi Pokémon más fuerte tenemos un Tusculo al 10. Que captura completamente salvaje. Vamos a ver si por aquí sigo pudiendo subir. Porque creo que sí. Y sí, esto es. Porque la marea está baja. En cuanto suba la marea. Estas zonas van a desaparecer. O a lo mejor la marea ha subido. Y eso de normal es un camino completamente normal. ¿Quién sabe? El combate Pokémon es un poco aleatorio. A ver si el nivel es... Uf, Nidorino. Esto va a estar muy fuerte, ¿no? Por favor dime que no va a ser muy fuerte. Ah, nivel 5. Vale, no pasa nada. No recuerdo cómo iban los niveles salvajes de los Pokémon de aquí. No sé si cuanto más tal ejes de la costa... Uy, me doy el hipo. Si cuanto más tal ejes de la costa más fuertes son. O si... Simplemente va en base al nivel medio de tu equipo. O cualquier tontería de esas. Pero bueno, como veis esto es segunda generación. Así que... La velocidad del combate va a ser un poco lenta. Me suena que esto tiene algún tipo de turbo. Pero a la vez me suena que no. Ese es el problema. Que quería evitar combates única y exclusivamente porque no. Porque no tiene turbo. Pero bueno, gente. Esto es un vídeo suelto así. No se va a convertir en una serie. Porque ya tengo una serie pensada de Pokémon. Y cuando me llegue el nuevo PC pues... La voy a empezar. Porque no voy a empezar a hacer la serie con el... Con el ordenador que no voy a contener dentro de una semana y media. Es decir, mejor usar el bueno, ¿no? Que además es donde voy a querer editar y todas estas cosas. Corfix subió al 5. Uf, de verdad la velocidad es mínima, ¿eh? Al 6. Interesante. No sé si es porque es un Nidorino. O por si... O porque a lo mejor aquí los niveles están mucho más... O sea, los Pokémon salvajes dan mucho más nivel. Que me lo puedo creer fácilmente. Es decir, sabiendo que es un juego de segunda generación. Y que te lo hayan hecho así para que evites el combate todo lo posible. Dios santo, sí que se ha vuelto un bicho fuerte, ¿eh? Y bueno, no hay repartir experiencia. Y no hay salida por aquí. Increíble. Venga ya, otro combate. Sí, ¿por qué no? Venga, ¿qué eres? Otro Nidorino. Cámara rápida y ya. Vamos a seguir este río. A ver si encuentro algo distinto. Y procede a ser un lago, increíble. Porque en este juego hay biomas. Bueno, como estáis viendo, lo que hay ahí arriba parece ser un bioma de montaña. Por la gran cantidad de colinas de estas que tiene. Y diréis, Álvaro, ¿cómo escadas una colina? Pues sorprendentemente con las Pokémon Turas. Quiero decir... Bueno, acabamos de salir del bosque durante 0,5 segundos. Cuando yo juego a esto, usaba un Kangaskhan. Que se acabó de convertirme en un Pokémon más fuerte. Y creo que Tauros también sirve. Pero no me lo voy a jugar a decir que todos los Pokémon tipo normal grandotes sirven para esto. También me acuerdo una vez que me encontré un Lapras salvaje ahí en mitad de la nada. Y oye, se me unió el equipo completamente gratis y me pude ir a explorar otras islas. Porque sí, gente. Aquí, si con Surf os vais hacia la derecha o hacia abajo o hacia arriba o hacia donde queráis. Y os salís del mapa, obviamente. Os crea una isla completamente nueva. Y podéis estar explorando infinitamente. Que sí, que las opciones no son muy diversas, por desgracia. Porque una vez ves una isla, pues más o menos las ves todas. Pero la gracia está en que las islas pueden tener ruinas en los desiertos. O como acabamos de ver antes, el edificio se ha abandonado que tenemos hacia la derecha. Ese tipo de cosas no están en todas las islas. Y entonces a lo mejor te interesa ir a una isla u otra en base a lo que tengan. Y eso además, algunas ruinas pueden tener Pokémon salvajes más interesantes que otros. Pero bueno, vamos a ir un momento a casa. Y vamos a construyernos una casa. Gente, he tenido un problema. La cuerda huida te lleva a la costa, no a casa. La costa más cercana no era la costa de mi casa. Así que posiblemente ese pequeño Stardew se vaya a quedar ahí para siempre. ¿Qué es esto? No lo sé. Los Pokémon de tipo tierra te permiten cavar agujeros y terraformar el terreno. Está muy bien. Un Sinks. ¿Eso es un Feraligator completamente? Genial. Y bueno, voy a enseñaros cuál es el poder de los Pokémon de tipo fuego. Porque es bastante útil. Puedo montar en Ponita, claro. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Los Pokémon de tipo fuego iluminan. Son tus antorchas. Y claro, Ponita es un caballo. Puedo hacer esto. No se me había ocurrido antes. ¡Ostras! ¿Eso qué es? Un Pikipek, ¿no? Si es un Pikipek. ¿Eso de ahí abajo parece un Clobopus? ¿Puede ser? No lo sé. Pero bueno, una montura que además se ilumina. Me parece una idea increíble. ¿Es un Unibi? ¿Interesante? ¿Y tú eres una Pokéball? Normal y corriente. No, era un Tailow parece. Bueno, aquí esta costa está bonita. Normalmente mis Pokémon los encierro en sitios así grandes que tengan una entrada pequeña. Y así pues tengo que construir la mínima cantidad posible. Pero bueno, no sé dónde hacerme la casa. Como se nota que con Ponita vas a otra velocidad completamente distinta. Este es uno de los caminos que he cogido yo para ir. Así que sí, aquí estamos. En la montaña. Vamos a subirla a ver dónde me lleva. No creo que en ningún sitio porque no parece una montaña muy grande. Vale, un Onix. Un Onix puede estar muy bien porque es tanto tipo roca como tipo tierra. Y los tipos roca te permiten romper rocas, obviamente. ¿Quieres meter a Onix en tu equipo? Sí. Además, creo que aquí voy a hacerme una casa. Venga, ¿por qué no? Tengo un Onix por lo que puedo expandir el terreno cuanto quiera. Y con macho pues no debería tener mucho problema a la hora de construir. Vamos a ver dónde tengo paredes. Vale, empezamos. Vamos a hacer una casita más o menos pequeña, quiero decir. Así es. Utiliza la casa de Minecraft, un 3x3. Que más está bien montado aquí para esto. No, 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 no me lo he confundido. Eso de arriba tiene que ser el techo. Así que vamos a buscar tejado. Así está. Vale. Y nada, gente, no es con macho que eso es un corte grande. Y te devuelve todos los materiales. Así que eso sea de la vez. Macho. Uh, salió la música, por cierto. Esto pasa a veces. Si es un fan game, no tiene mucho que podamos pedirle. Y pondría una ventana si tuviese... Si tuviese cristal, de nuevo una chimenea. Y vamos a llenar todo esto porque es una casa Pokémon. Hay que llenar el interior. No es como Minecraft, que tenemos que vivir dentro. Esta es una casa real del mundo Pokémon. Y si pongo aquí una puerta. Se ve horrenda desde fuera. Quizá tendría que haber puesto las esquinas en vez de haber hecho lo que he hecho. Pero bueno, vamos a entrar. Y mirad que bonito se ve. Es decir, esto de aquí arriba es el tejado, obviamente. Y esta es una casa. Y si nos fijamos ahora, nos vamos a Pokémon. Corfis no. Machop, construir. Tenemos opciones distintas. Podemos poner ventanas de interior. Pokémon, muñecos. De muchos tipos. Podemos poner una papelera. Vamos a ponernos una papelera, ¿por qué no? Y bueno, sofás. Pilares. Puedes construir tus propias paredes aquí dentro. Por si quieres hacerte cuartos y ese tipo de cosas. Y unas escaleras para un piso superior. Es decir, ya que estoy... Vamos a construirla para mostrarlo. Que al final estoy haciendo este vídeo un poco para mostrar. Cambiar el tipo de suelo por suelos completamente distintos. Bueno, este es el suelo base, casualmente. Una mesita. Vamos a ponernos aquí una mesa. Y bueno, y la cama. La cama, como imagináis, es... Bueno, es un poco mejor que los... Que el saco de dormir que tenemos básico. Ay, no me quedan... No me quedan... Ya esto, troncos. Pero bueno, la planta de arriba. El techo. Que bueno, como lo he construido un poco, como lo he construido, ahí se queda. Y esta sería mi casa, básicamente. La lana esta que se ha mostrado antes. Se consigue... Ya que estoy... Esto no parece que si te dejo por aquí un Pokémon se vaya a poder ir muy lejos. Así que vamos a soltar a Cutiefly. Porque es tipo bicho, además de tipo hada. Y sí, sé que no te gusta esto. Que prefieres... Florecitas y ese tipo de cosas. Pero por ahora Cutiefly, yo lo siento, es lo que toca. Pero los tipos bicho pueden soltar seda. Y la seda se puede craftear en... Bueno, en lana. Como un poco como en Minecraft. Y si tenéis marips o cosas de esas, te pueden soltar lana directamente. Y también hay una cosa que es miel. Que desconozco un poco de cómo se consigue. Pero sé que los combis te permiten conseguir miel. Así que voy a asumir que con un combi es la única forma de conseguir miel. También, eh... A ver, Pokémon Machop. Ahora que tengo un poco más de madera, voy a hacer algo. Que es que eso, eh... Algunos Pokémon concretos te pueden soltar sus objetos específicos. Y en el caso de Stardew, por ejemplo, te pueden soltar trozos de estrella. Y aquí podemos construir Pokéball con los Bonguris. Eh... Y aquí está el Soft Bedding. Se hace con Silky Thread, que te lo dan los insectos. Y Soft Feather, que te lo dan los tipo volador. Repelente, Max Repel, hacer caramelos raros. Puedes convertir arena en cristal. Un Silph Scope. En la Binding Bank. No me acuerdo para qué servía, pero bueno. Puedes hacer papel. Y bueno, puedes hacerte cañas de pescar. Eh... Spell Tag. No sé para qué servirá. Pero bueno, Pokéballs con imán y Heart Cell. De Heart Cell te suelta los Pokémon de tipo agua. Y los imanes, los de tipo eléctrico, si me equivoco. Sí, porque los de tipo acero te sueltan el revestimiento metálico. Así que bueno. Vamos a continuar explorando con Ponita. Que bueno, esto es un pequeño error que tiene a veces el juego. Que es que los desniveles, pues obviamente no están tan bien pensados como puede parecer. Y a veces te quedas enganchadillo. Uh, Pokémon salvaje. Y con Ponita, el primero del equipo, un Fancy. Me da un poquito de pena porque ahora ya tengo a Onix. Así que... Eh... Eh, se ha hecho de noche mientras peleaba contra el Fancy. Y como veis, la pantalla también se ha oscurecido. De eso no me acordaba. De que mientras es de noche también se ve feo en tu pantalla. Y bueno, Ponita también gana experiencia porque ha estado al principio del combate. Ah, interesante. No tengo que comerme... Cosas de... Tu Pokémon ha subido de nivel, no sé qué, no sé cuántos. Para seguir avanzando voy a pillar aquí a Corphys. Y talamos este árbol. Ahí, bien sencillote. Y continuamos con Ponita. Eso, gente. Lo primero que tienes que hacer en este juego es pillaros un Pokémon tipo planta. O que parezca que pueda cortar cosas. En este caso Corphys, Scyther, Pinsir creo que también sirve. No estoy del todo seguro. Buah, no estoy consiguiendo un bioma de montaña de verdad, eh. O sea, estoy... Lo más cutre que he podido encontrar. Ahí está, empezamos a ver... Creo que eso es nieve ya. No voy a jugármela y decir que es nieve. Sí, esto ya es nieve, vale. Como veis, ya hemos llegado a un bioma de montaña de verdad. Árboles entre medias. Es tedioso hacer esto. No sé cuánto tiempo llevaré el vídeo como tal. Llevo media hora grabando. Así que en base a eso, pues asumid cuánto se tarda en hacer este tipo de viajecitos raros y todo. Y aquí, como veis, en vez de... En vez de esto, no me sale la palabra. En vez de hierba. Tenemos nieve. Así que yo si ahora me meto aquí en la nieve, me puedo encontrar Pokémon salvajes. Que me pregunto que qué podrá ser. ¡Oh, Jinx! Ojo que un Pokémon de tipo psíquico puede entrar muy bien. Por el hecho de que le tienen teletransporte. Y teletransporte, en algún momento de la historia, vais a empezar a pillar polvos antiguos y cosas así. No me acuerdo exactamente ahora de qué eran concretamente. Pero con ellos y un par de cosas más, podéis hacer nieve polvo. Puedes hacer pilares para teletransportaros y tener viaje rápido por vuestra isla. Eso está muy interesante. Combate de segunda generación, un poco lento. Una pena que esto no sea emulador. Gente, esto es exclusivo de PC. Tendréis el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Pero por desgracia no podéis jugar esto en Android, en iOS. ¡Uf! Dios santo, disculpadme. Ni en ningún dispositivo móvil, salvo que estéis emulando PC dentro del propio dispositivo móvil. Esa es la única opción posible. Pero bueno, también como veis, tenemos esta Pokémon de octava generación. No sé si habrá alguno de novena ya. Pero por lo menos eso, Cutiefly, que es de séptima. Después antes hemos visto algo de... Hemos visto algo de octava antes, ¿verdad? No he perdido la cabeza. No tengo algo de octava en el equipo, eso lo sé. Mi M.I.Q. sigue siendo de séptima. Bueno, pues no sé. Vamos a hacer otra aventurilla. Porque lo que vamos a hacer es usar aquí la cuerda huida. Y a ver dónde me lleva. ¿Por qué? ¡Uf! Pillamos aquí la Pokéball y miramos el mapa. Aquí. Mapa. Vale, mi casa está ahí abajo a la izquierda. Como veis, he avanzado hasta ahí arriba. El mapa le podéis poner el tamaño que queráis. Si queréis haceros una isla gigante, una isla pequeña. Lo que os dé la gana. Yo en mi caso le he puesto de tamaño medio. ¿Qué es esto? Una llave secreta. ¡Para entrar en la fábrica! Tiene gente que se... Que podemos entrar en la fábrica, ¿eh? Ostras, ostras. Esto puede ser muy grande, ¿eh? Puede ser muy grande. No... No recuerdo haber entrado en la fábrica. Mirad aquí huevos de Zayda. Que esto es lo que os dije. Puede haber Pokémon salvajes con... Con huevos. Tenemos un Brilu. Interesante. Vale, aquí está la fábrica. Y debajo hay un Venusur. Uh, puede que tengan huevos de Venusur, ¿eh? Pero bueno, cuando estemos en la entrada os revolvemos. Al final me han debilitado a Corfis. Y eso es un problema bastante grande. Porque yo a Corfis... Ahora mismo... Ah, sí que puedo seguir usando. Oh, yo creía que no podría seguir usando el Corte. Ah, interesante. Bueno, los Venusur son mansos. El único Pokémon así que se me venga a la cabeza que es agresivo nada más verte. Son los Drapion. Los Cactur. Y creo que los Garchomp también son agresivos. Pero ahí ya a lo mejor me estoy tirando un pequeño triple. Vamos a hacer que Corfis reviva. Porque si tiramos la... La Sleeping Bag. No puedo usar la Sleeping Bag. Estoy en Corfis. Si usamos la Sleeping Bag... Mis Pokémon deberían recuperar los PS. Quiero decir, ahora mismo tenemos a Corfis con un PS ya, ¿vale? Y Ponita a 9. Y vamos a esperar que pase un rato. Ya ha pasado un poquito, no mucho tiempo. Y bueno, Corfis ya tiene 10 PS. Ponita ya tiene 18. Bueno, creo que lo pueden recuperar todo el resto mientras seguimos paseando. ¿Quieren usar la llave secreta? Sí. Se ha abierto la puerta. Y como veis, pues este es un lugar basado en la mansión Pokémon de primera generación. No sé qué puede haber aquí. Imagino que lo mismo Pokémon que no es la mansión de primera generación. ¡Oh, Ditos! Esta sí que no me la esperaba, ¿eh? ¡Al 32! ¡Ostras! Vale, se me ha ocurrido algo. ¿Qué es Pokémon? Vamos a cambiar a Ponita. Porque así se transforma en Ponita. Se vuelve. Parece que transformación todavía no está implementada en el juego. Es decir, se transforma en Ponita. Se convierte en tipo fuego y todo esto. Pues aquí puede que tengamos un problema, ¿eh? Porque yo contaba que tuviese transformación. Y parece que no la tiene. Bueno. Confío en que no mate a Onix. Es un Onix. Vale, perfecto. Y con Biz debería hacer un poquito de daño extra. Sí. Wow. Ha hecho casi nada de daño. Pero bueno, vamos a tirar Harden. Y así a lo mejor puedo aguantar otro ataque. No lo sé. ¿Quién diría nunca que mi pelea más difícil del vídeo de hoy? Sería contra un Dito. Nada, me locos esto. Bueno, gente, es muy posible que veáis la pantalla un poco estirada. Es decir, que esto al ser un juego basado en segunda generación. Está pensado para jugarse en un cuadradito, no en un rectángulo. Así que bueno, por desgracia esto es lo que toca vivir por ahora. ¿Hanusco le hacen efecto, Estranel? Voy a imaginar que sí. Que no habrán cometido ese error al codificar. No, no le afecta a Estranel. Pues tengo que vivir a hacer después. Voy a tirar a camarada rápido. Yo no siento gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios santo! Corfis, por favor, sube un poco más de nivel. Vale, Corfis al 15. Ponita también. No, Ponita no ganó nada. Bueno, yo creo que esto ha sido suficiente del sitio este. Eh, vamos a volver a casa. Pero antes de volver a casa, recordad darle like, comentar y suscribiros. Porque creo que todavía no he dicho eso. También recordad que si tenéis... Incustos frikis, que voy a imaginar que... Nunca me gusta usar lo de la palabra de lo de gustos frikis. Pues me voy a imaginar que si estéis viendo un vídeo sobre Pokémon. Eh, pues sí. Que os interesa por lo menos un mínimo Pokémon. Y es que usando el código ALBROG, todo en mayúsculas, en vuestras compras en paddies.com. Podéis tener un 10% de descuento. Eh, si cumplís las normas de la imagen grande. Que a lo mejor estoy poniendo pantalla o a lo mejor estoy poniendo la pequeña. No lo sé. Pero de todas formas, las bases del descuento las tenéis en la descripción siempre. Legalmente estoy obligado a ponerlas ahí. Bueno, como veis en este juego, lo que vas haciendo es... Son así como caminitos. Para que al final del día te sea más fácil moverte de un sitio a otro hasta que tengas los TP. ¿Ves? Bueno, ya que estoy... Tengo a Onix aquí. Vamos a usar Dig. Que parece que también puedo montar en Onix, pero bueno. Eh, vamos a excavar esto. ¡Uh! ¿Veis? Y con esto vas pillando cosas. Como por ejemplo, me tengo césped. Y si yo me voy aquí a un agujero, puedo cambiar. Si tengo césped, puedo cambiarlo por césped. Y vale, listo. Curioso eso. ¡Una piedra hoja! ¡Ojito! Interesante eso, eh. Interesante. Bueno, creo que ya debería estar... No voy a decir que muy cerca de... ¿Sabéis lo que puedo hacer? Matchup, construir. Normalmente suelo hacer esto con cosas de tierra. Pero... Esto es un roof, torch, beacon, sink, grave, planta, statue, flower, bridge, puente. Necesito piedra para hacer el puente. Ah, no tengo piedra. Vale, pues entonces, lo siento, va a tocar tirar la cuter de usar a Onix. Que esto al final siempre se os va a quedar el mundo así. Pero básicamente con Onix podéis excavar agujeros. Bueno, con Onix. Con cualquier Pokémon de tipo tierra. Podéis excavar agujeros. Conseguís materiales. Y mirad lo que voy a hacer ahora. Porque voy a quitar esa arena. Y voy a quitar esa arena también. Y se va a llenar de agua lentamente. Eso me gusta muchísimo. Y ahora simplemente lo tapo. Y se queda un mini... Un mini laguito. Y aquí hacemos un pequeño puente. Y listo. Y si yo ahora mismo voy al mapa. Veis que tengo ahí el mini puente. El mini laguito pues no se ve tanto. Y mi casa donde estaba. Gente, mi casa estaba hacia arriba. No hacia aquí. Ya que estoy, voy a aprovechar el camino. Y vamos a usar el esquivar. Lo iba a decir. El excavar de Onix. Para pillar los objetos que encuentre. Y conseguir un poquito de terrenos nuevos. Porque cuando llegue a casa. Voy a terraformar un poco la zona. Y a ver que sale de ahí. Una piedra trueno. Curioso. Y bueno. Esto no lo he mostrado todavía por el momento. Pero si me ponéis un Pokémon de tipo roca ahí. Creo que también los de tipo acero. Si no me equivoco. Si, podéis cargaros las piedras. Os dan piedras obviamente. Y casualmente me ha salido un Sackle. De dentro de la piedra. Voy a ver si puedo huir. Y si no pues. Oye. Va a ser un pequeño problema. Bueno. Rayo de burbuja controlará. Es Sackle. Es muy tanque. Pero. Vamos a testear. No está mal. No está mal. A lo mejor. Creo que puedo contra él. ¿Puedo contra él? Va. Venga. Confío. 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 Plenamente. En Corfis. Porque además. No sé a qué evoluciona. A qué nivel evoluciona en Crowdown. Pero me gustaría saber. Si Crowdown también. Al ser yo un poco de tipo agua. Full y evolve. Me permitiría usar surf con él. Porque oye. Así por lo menos terminamos el capítulo con un bicho con surf. Quiero decir. Y muestro un poco cómo se surfe y todo esto. Dito solo me dio 600. Este me ha dado mucho. Vamos. Voy a cortar hasta que esto termine su nivel. Pues al final no ha sido mucho. Ha sido nivel 17 lo que se ha quedado. Pero bueno. Ya estamos aquí en casa. Vamos a. Uf. No tengo nada aquí dentro para. Para iluminar. Eso tengo que arreglarlo en el futuro. Pero bueno. Estamos en el sleeping bag. Que dentro de casa te curas más rápido. También te puedes curar efectos. No. Creo que los efectos de estado es solo si duermes en una cama como tal. Así que. Bueno. Vamos a esperar a que esto se cure el todo. Ya estoy a tope. Vamos a ir fuera. Y vamos a empezar a construir. Utilizando a Onix. Con excavar para terraformar un poco el lago este que tenemos aquí al lado. Vamos a llenarlo de arena. Uy. Es verdad. Podemos poner piedras. Lo había olvidado por completo. Si vamos a ir poniendo un poquito más de arena por aquí. Me quedo ya sin arena. Así que lo que vamos a hacer es llenarlo con césped. Sería lo suyo. Que es lo que me sobra ahora mismo. Y bueno. En cualquier situación que necesitáis quitaros algo de encima. Si me devolvéis a pulsar. Y ya se va. Como veis. Si nos cargamos un poco las curvas estas. Bueno. Las curvas. Las cuestas. Y que por cierto. Si cargo esto así. Ya está. Podemos hacer un caminito hacia el bosque. Y. Uh. Un dooms. Interesante. Y bueno. Se vuelve una pequeña. Pasarela extra que tenemos por aquí. De lo que cabe. Vamos a ver. Que estoy a quitar todo esto. Y esto aquí ahora con matchup. Nos ponemos a construir. Y vamos a construir un pequeño. Un pequeño corral. Para nuestros Pokémon. Ponemos aquí una verja. Y aquí va a haber una puerta. Ostras. Se queda como puerta normal. No como puerta de verja. Ah. Entonces creo que tengo que ponerle. Un poquito más de. De zona de paseo. Para que se quede correctamente. No me queda arena. Ostras. Lo de que no me queda arena. Un poquito F. Pero. Césped y palento. Ahora sí. Sí. Ya se queda una puerta de verja de estas. Y ya se puede pasar como si nada. Y por aquí voy a poner. Bueno. Voy a tener que arreglar esto un poquito. Me fastidia que esto sea zona de bosque profundo. Porque sí que va a estar todo el rato. Haciendo esto cuando pase por aquí. Pero bueno. Esto es un gameplay suelto. No voy a usar este mundo mucho más. Pero. Me gusta aquí mostraros un poco. Qué es lo que se puede hacer. Qué es lo que me gusta a mí hacer en estos mundos. Ese tipo de cosas. Arena. Ponemos. Césped normal. Y aquí. Más de lo mismo. Ponemos alguna piedra. Sí. Venga. Vamos a. Poner aquí un pequeño rodeo de piedras. Que queda. Queda bastante cookie. Debo decir. Ah. Y entre medias. Se crea una especie de este. De asfalto. Ah no. Ah. Ok. No sé qué es lo que ha pasado ahí. Se ha quedado. Algo extraño. Mientras intentaba arreglarlo. Así que bueno. Vamos a terminar de construir ya las verjas. Soltamos nuestros Pokémon aquí dentro. Y listo. La verja la ponemos. Aquí. Tiene que ser. Sí. Porque es el único sitio donde hay tres huecos como tal. Usamos un poquito este botón. Una puertecita. Y para que se queden por aquí iluminados. Vamos a construirles una fogata. Y toca hacer unos pequeños caminos con Onyx. Que no me gusta tener que hacer. Pero bueno. Es lo que toca. Para poder terminar de construir el. El tejado. Aquí simplemente. Quitamos esta roca. Y ponemos arena. Bueno arena no. Ponemos plantas. Pero con Machop. Construir. Mirad qué bonita queda. Un poco rara. Pero bueno. El tejado ya por dentro se queda decente. Y la parte de arriba. Pues bueno. Nunca sabré cómo se hacen las plantas. De arriba como tal. Pero bueno gente. Esto ha sido todo por hoy. Recordad darle like. Suscribiros. Y comentar. Unso de los archivos de Easy. Porque como miembro del canal. Seguro unso en todos los vídeos. Y llevar unso en todos los vídeos. Y tener otras ventajitas. Pues os hacéis miembro del canal. Que sé que además. Pues eso. Cuesta un poquito de dinero. Así que comprendería que. No todo el mundo puede con ello. Pero bueno. Recordad que si os ha gustado este vídeo. Dad un like. Comentar y todo esto. Y quizás. Puede que haga algún pequeño directo por ahí. No sé. Esto ha sido todo. Y nos vemos en la próxima. Chao.